Juega para empatar, incluso ponerse arriba a Ucan Murcia. Perdía por 18 hace muy poco. Ahí está el mate. A una mano de Rodion Kuruks. Completa la remontada. 18 puntos le ha remontado en menos de un cuarto. Hablamos de que en ese partido de ida le había remontado 24.